El cine en Dublín ha cobrado éxito gracias a películas como Mi Pie Izquierdo del director Jim Sheridan. Además de los éxitos tan recientes del cine irlandés, ya en los años 50 esta tierra se prestó a los deseos de directores como John Ford, que rodó aquí una de sus películas favoritas. Os hablamos, como no, de El Hombre Tranquilo. Como consecuencia, la industria cinematográfica de Irlanda ha crecido y películas como Brave Heart, The Commitment o Michael Collins han logrado mantener al cine irlandés en el punto de mira. Estamos en Irlanda, tierra de grandes películas. La calle Grafton y el castillo de Dublín en el que hoy nos encontramos fueron objeto de atención en diversas escenas de la película Michael Collins dirigida por Neil Jordan. Jordan erigió con su película a Michael Collins como la figura dispuesta a acabar con la esclavitud a la que Inglaterra estaba sometiendo a Irlanda a principios del pasado siglo. La película ganó el León de Oro en la Mostra de Venecia en 1997. El filme desplegó a Michael Collins como él era, creo. Obviamente, hubo algún filme licenciado con algunos elementos de su vida. ¿Os acordáis de estas colinas? Seguro que sí, porque sirvieron como escenario a las batallas de la película Brave Heart y un año más tarde se convirtieron también en escenario para la película Michael Collins. Sin duda, esta ha sido una de las películas más famosas rodadas en Irlanda. Fue protagonizada en el año 1995 por Mel Gibson y ganadora de cinco Oscars. En 1956, la localidad de Joule en el condado de Cork se convirtió en un plato cinematográfico para la película Moby Dick, un largometraje que tenía al mando de la nave, nada menos que a Gregory Peck. Esto ocurrió aquí mismo, pero hace casi medio siglo. Desde entonces, Moby Dick forma parte de los grandes clásicos del cine fantástico y de aventura. Todo un homenaje a la magia e ilusión. Viajamos de nuevo hacia el sur, esta vez hasta la playa de Balinesca, en Westport, quizás más conocida como Mahavitz, gracias a la película Salvad al soldado Ryan. Estamos en el punto exacto en el que Tom Hans desembarcó con su ejército. La recreación del desembarco masivo fue el reto más formidable al que se enfrentó el equipo de Spielberg, ya que la auténtica playa de Umaha, en Normandía, era un monumento protegido y demasiado urbanizado. Y si lo que hemos visitado hasta el momento os suena, igual de conocido se os va a hacer este castillo. Se trata del castillo de Caer, donde se grabaron Barry Lyndon y Excalibur. Excalibur, la excelente cinta de John Borman, fue la que sedujo curiosamente a Neil Jordan, cuando éste participó en 1981 como consultor creativo en la película. Irlanda, la isla verde, la isla de la música y la poesía, ha sembrado una apreciada cultura cinematográfica, gracias a las casi 300 películas a las que se ha prestado como escenario. Sin duda, estamos en un país que nos pasea por todo mundo de película, que merece la pena recorrer.